Julio César, político romano, general, soldado, escritor, jurista, astrónomo... Pocas personalidades históricas se acercan a la grandeza que reúne... ...la figura de Julio César, el encargado de diseñar el imperio romano. Para recordar e indagar en su persona, más de 20 especialistas... ...han creado Julio César, textos, contextos y recepción... ...de la Roma clásica al mundo actual. La presentación tuvo lugar en la Feria del Libro de Madrid... ...donde el coordinador de la obra, el catedrático de Filología de la UNED... ...Antonio Moreno dio a conocer las claves para entender la figura del César. El libro es una puesta en común de las investigaciones actuales... ...sobre la obra y la figura de Julio César. Nos ocupamos de sus textos y de su interpretación... ...los textos latinos, de sus comentarios y del corpus cesariano en general. Nos ocupamos de la tradición manuscrita, de cómo evolucionó... ...la tradición de ese texto y los problemas que tuvo. Y nos ocupamos también de la recepción de la que fue objeto... ...de cómo influyó en la propia literatura latina... ...y luego en la literatura medieval y renacentista europea. Así fuimos cubriendo todas las etapas en distintas lenguas... ...en distintos ámbitos culturales, en el ámbito español... ...pero también en el ámbito francés, en el ámbito anglosajón también. De manera que el lector se encuentra un panorama global... ...de lo que son los textos, los contextos históricos, políticos, culturales... ...en los que se desenvolvió Julio César en la época clásica... ...y toda la tradición posterior de la que fue objeto... ...desde la propia antigüedad hasta nuestros días. Hasta el pabellón de las universidades públicas madrileñas y la UNED... ...se acercaron varios colaboradores de la obra. Allí, en el ambiente literario que brinda la Feria del Libro... ...resurgió la figura del César. Mal interpretado en ocasiones, lo que no cabe duda... ...es que en la cabeza de Cayo Julio César... ...se forjaron varios pilares de la cultura occidental. En el libro se trata tanto la obra literaria de César... ...como su tarea militar y su tarea política. Y sobre todo, lo que es más original... ...aparte de la edición de sus textos, los comentarios de distintas épocas... ...su proyección posterior. César, sobre todo en el Renacimiento y en el barroco... ...ha sido, hay que recordar, la figura de Sérpil con su obra... ...pero también Bertolt Brecht se ocupó de la figura de César... ...porque ha influido notablemente en las literaturas modernas. Junto con Alejandro Magno, no hay otra figura que pueda hacerle sombra... ...desde el punto de vista de la resonancia que ha tenido... ...en la tradición posterior e incluso en la pervivencia actual. Y luego, pues es un personaje tremendamente polifacético... ...desde el punto de vista de la política... ...desde el punto de vista de la literatura... ...del punto de vista social incluso, porque... ...bueno, pues se puede hablar de si era realmente homosexual... ...como dicen algunos, o bisexual o no. Es decir, es un personaje tan rico, tan polifacético, tan controvertido... ...que en realidad no hay que buscar muchas excusas... ...para hacer un libroso de César. Julio César es uno de los nombres más relevantes... ...que se han recuperado a lo largo y ancho de la Feria del Libro. Esta vez, los mayores especialistas sobre el hombre que conquistó la Galia... ...han ocupado el pabellón universitario. Pero han sido numerosas las actividades que han pasado por aquí. La UNED, en concreto, se ha encargado de organizar... ...una parte importante de las jornadas literarias. Lo que es más importante, yo creo que es algo que está muy, muy bien... ...el estar con todas las universidades madrileñas. Es decir, el que la UNED se sienta y de manera muy abierta... ...y muy cara al público, la UNED es una más y muy importante... ...porque tenemos más de 40.000 alumnos, que es una universidad madrileña... ...además de ser, o porque es justamente... ...la Universidad Nacional de Educación a Distancia. El que fuese el hombre más destacado de Roma... ...expuesto al análisis de expertos universitarios internacionales. Una revisión contemporánea del personaje en la Feria del Libro... ...que se despide hasta el año que viene.